El caos, que es donde los delincuentes pueden actuar tranquilamente. Mira México, mira México, ¿por qué Obrador no toma control de nada? ¿Por qué Obrador no hace el trabajo que tiene que hacer velando por la seguridad de su pueblo? Que los crímenes en México crecen y crecen y crecen y crecen las cifras, mientras él todas las mañanas en su alocución matutina a los mexicanos dice que todo está perfecto, el crimen está controlado, cada vez son mejores los números en favor de él. Un mentiroso. Bueno, pues la DEA ha sacado ya un informe. Y en ese informe que trasciende sobre las investigaciones a las que han sometido la campaña de López Obrador, la DEA afirma que el cartel de Sinaloa financió la campaña de López Obrador. A cambio de ellos, los delincuentes, los narcotraficantes, el crimen organizado, nombrar a los intendentes y superintendentes y jefes de no sé qué y jefes de no sé cuánto. ¿Por qué en México no se puede controlar la delincuencia? Porque en México históricamente, ahora que el mundo está pata para arriba, imagínate cómo está México. Históricamente México ha sido una nación donde la política es lo más corrupto. Esto se sabe a voces. Esto la oposición de Obrador lleva años diciéndolo. Pero hay que esperar. La DEA lo sabe. Pero la DEA, como no es una organización política, ella está dando cordel y esperando que los mexicanos estén en manos de un tipo servil al narcotráfico y servil a la delincuencia. Entonces, aunque maten millones de mexicanos, no importa. La DEA no se mete en eso hasta que llegue el día en que van a desclasificar el documento. Usted se da cuenta el nivel de deshumanización que estamos viviendo. ¿Qué hacemos con saberlo después de que ya han matado a 300 mil mexicanos los narcos? ¿Qué hacemos ahora con esto? ¿Qué vamos a hacer? La DEA va a entrar allí y van a sacarlo como sacaron a Noriega de Panamá. El del machete, aquel que entró y lo sacaron en calzoncillo. Van a hacerle lo mismo. Ahora ya saben que este señor descarado que dirige un país está al servicio del crimen organizado. Y ahora que lo sabemos todos, que ya lo tenemos confirmado porque ya lo sabíamos, ¿qué vamos a hacer? La ONU, no esperemos nada de la ONU. Acuérdate que la ONU ahora mismo tiene 12, 12 empleados de los campos de refugiados palestinos que se prestaron para secuestrar israelitas. Oye lo que te digo. Estos son los que velan porque la corrupción no acaba. Esta gente vive de la limosna. Estas organizaciones hay que mantenerlas trabajando y todos los países aportan a ello. aportan al Estado, aportan y aportan a la ONU. No, no, no. Nosotros lo mantenemos todo y nosotros no podemos ir allí ni hablar. El dinero lo pone Estados Unidos en su mayoría y las grandes naciones. Pero Estados Unidos es ahí el que mantiene todo esto. Y ahora resulta que los que tenían que cuidar, oiga esto, los que tenían que cuidar a los inmigrantes palestinos se prestaron con los terroristas para secuestrar a judíos. La ONU. Y Alejandro Ocasio-Cortez pide que no le congelen los fondos a la ONU porque es inhumano. Es inhumano que por 12 secuestradores en las ONG es inhumano que todos tengan que pagar. Es inhumano que Israel se defienda y mate. Es inhumano. Todo es inhumano. Menos los locos terroristas volando en una moto, aterrizando y matando. Masacrando a un pueblo. Eso no es inhumano para nadie. Bueno, para nadie no. Para estos locos. Entonces, ¿qué vamos a hacer, mis amores? Con Obrador. ¿Qué vamos a hacer con los secuestradores de la ONU? Vamos a seguirle dando dinero a la ONU. Vamos a seguirle dando dinero a México. Vamos a seguirle dando dinero a Ucrania. ¿Verdad? Vamos a seguir con la frontera abierta. Para que los narcos controlen también Arizona, California, Texas y todo. ¿Dale? Vamos a regalarle el mundo a los delincuentes. Vamos a hacerlo. Sí, total. ¿Verdad? Ese es el camino. Vaya ya uno por oír. Oye tantas cosas lindas. ¡Verdad! ¡Verdad!